Hablamos con Pepe Santoro. Ahí ya tenemos cuatro libertadores. Y hablamos ahora con el Chivo Paboni. No te puedo creer. Porque si vos vas a la Santoro alta o baja, tenés la alternativa también de ir al próximo partido a la Paboni alta o Paboni baja. Ah, impresionante, impresionante. Así será, Chivo, querido. ¿Cómo estás? Nico Brusco junto a Germán Alcaíne, muy independiente. Te saludamos. ¿Cómo estás? Qué gran. Qué tal, muchachos. Comandan, un gusto saludarlos. Bueno, el gusto es nuestro, como siempre. Recién charlamos con Pepe. Y lo mismo para vos, robarte algunos minutitos para conocer sensaciones tuyas después de que te hayan contado, ya oficializado, que una de las cabeceras del Libertadores de América va a llevar tu nombre. Y mirá, son reacciones y sentimientos difíciles, ¿no? Porque esto es lo mismo que te dijera, mira, te vamos a hacer un regalo y bueno, ¿sabés qué? Es que recién cuando lo ves te da cuenta. Entonces, es un honor, es un honor inmenso, no te vas a creer que no. Es un honor terrible de que pongan el nombre de tribunal. Ahora, cuando mañana tenga la posibilidad de verlo, ahí yo creo que va a saltar todo el sentimiento, digamos, y que me venga todo a la cabeza con respecto a lo que uno logró, gracias a Dios, en este club hermoso, ¿no? Pero bueno, es realmente, no sé, no sé qué le encontrar en la palabra exacta de decir, bueno, gracias. Creo que queda una palabra muy chica para agradecer todo esto que va a quedar de por vida, ¿no? Sí, recién le preguntábamos a Pepe y él decía que cuando se enteró la noticia, o mejor dicho, cuando se lo oficializaron, porque hace rato que veníamos hablando de esta posibilidad, a él se le vinieron a la cabeza muchos compañeros que hoy ya no están y con los que le hubiese encantado compartir esta noticia y que sabe que donde estén están contentos por esta denominación de la tribuna. En tu caso, digamos, cuando te lo contaron, ¿en quién fue el primero que pensaste? ¿O qué fue lo primero que pensaste? Y mirá, vos pensás, es verdad lo que dice Pepe, vos pensás, digamos, en la tribuna, te ves en el estadio, te ves jugando, te ves con la tribuna con tu nombre y lógicamente no es un partido de tenis, que es un single, entonces te ves rodeado de todo tu grupo de amigos y de compañeros de tantos años y eso te llena de emoción, ¿no? Viste, ya vos empezás a hablar y hablar, suponete, te hablo de Pepe, Pepe jugamos toda la vida juntos, Pepe, Comiso Lópezá, el Pato, viste, el Mencho Balbuena, no, no, hay una banda de muchachos, inclusive mucho antes también, yo tuve la suerte ya de jugar con Nachabraba Navarro, Pipo Ferreiro, con Joder, Maldonado, Hernado, Mura, viste, no, no, son monstruos del fútbol, digamos, que no nos quedaron olvidados porque siempre van a tener un recuerdo, por lo menos en el nuestro y en el del club también, pero bueno, eso te llena de satisfacción y yo considero que cuando se ve esta posibilidad, digamos, el jueves, a uno le van a venir muchos más recuerdos en la cabeza con la emoción y todo, ¿no? Seguramente habrás escuchado por un buen tiempo, no sé, hinchas, bueno, recién Nico contaba de alguna peña, periodistas, o bueno, gente vinculada, independiente, que comentaba esta idea, o al menos la ponía arriba de la mesa, pero en algún momento te lo imaginabas de que iba a llegar este momento y que se iba a concretar que una de las cabeceras lleve tu nombre? Mira, antes del rumor, no, nunca jamás se me hubiera ocurrido que el club tuviera esta atención, no sé si llamaba atención o honor para conmigo, pero bueno, cuando empezó el run run, digamos, sí, bueno, puede ser, después ya cuando en otro momento, en un par de, no sé, meses o años, en la asamblea quedó, digamos, ya corroborado eso, pero, viste, siempre por equis circunstancias, por un montón de cosas, lamentablemente no se podía hacer, pero uno tenía, viste, la sensación y nada más, pero no estaba convencido, ahora cuando ya automáticamente me llama el club y oficialmente ya me da la palabra, uno se pone a reaccionar, y decir, ah, la pucha, viste, se da, empezás a pensar un montón de cosas, como te dije recién, en todos los muchachos, y en la gente que uno quiere, digamos, familiares, que ya no están más con uno, y te llena de emoción, imaginarse el momento cuando te estapen la tribuna y te sientes ahí. Te vas a quebrar, a Pepe recién lo notamos un poco ya débil, sensible con el momento. Sigo con lo justo, Pepe. Es que es así, viste, lo que pasa es que esto es, a ver, a veces las sensaciones son distintas, cuando uno está contento se ríe, cuando uno está triste llora, y cuando uno está emocionado, tenés las dos, emoción y risa, entonces, viste, no sabés, me gustaría que algún psicólogo, no sé quién, me explicara la sensación de la emoción te hace llorar, pero también te hace sonreír, y te va a hacer, va a ser el momento difícil, porque lógicamente, uno se va a acordar, más que nada, de la gente que te dio la mano, yo en el caso mío, de chico, con mi viejo, mi hermano, viste, que se levantaban temprano, que me acompañaban a defensor, que me esperaban, esas cosas son imborrables. Recién le planteaba una especie de juego a PP, yo le decía así, bueno, Santoro y la Pavoni están recontra merecidas, y le decía a PP, no te voy a decir a quién eligió, para que vos elijas el tuyo, y le decía, si vos tenés una tercera tribuna, que le tenés que poner un nombre, ¿a quién elegís vos, chico? Uy, es bravo, es bravo, sí, es bravo, bravo, tenés un montón de gente, porque no solo gente, que jugó con uno, o que tuvo la suerte de estar en el grupo con uno, o yo con ellos, sino anteriormente nosotros también, viste, Erico, por ejemplo, ya está, el Bolsa ya está, no, no, tenés que hacer un balance, muy, muy, minucioso como para tomar esa decisión, porque es una decisión que no es fácil, yo te la regalo. La última, Chico. Bueno, ahora te lo digo, él eligió a Pipo. Ay, perfecto, perfecto. Estuvo bien, igual, bien. Sí, sí, perfecto, sí, cómo no, por eso te digo, tenés que entrar a pensar, y un montón de cosas, otros, Patos, por ejemplo, tiene la calle, claro, hay un montón, de muchachos que estaban dentro de esa lista, como para decir, también se merecen, viste, lamentablemente, bueno, Pipo ya no está, pero bueno, siempre está con nosotros, porque siempre lo hemos nombrado en todo sentido, ¿no? Yo siempre digo que no podrán estar, pero están con nosotros al lado de uno, y eso te hace quebrar también. Chivo, la última, agradeciéndote por el tiempo, si tenés que repasar la película, tuya, en Independiente, pero tenés que quedarte con un momento, dentro de lo deportivo, un momento, un partido, una jugada, un título, algo, ¿con qué te quedás? Mira, si vas a la parte deportiva, tendría que mirarlo muy detenidamente, ¿no? Muy detenidamente, porque tuve la suerte de jugar 12 años, y salí 12 veces campeón, entonces, tenés que decir, bueno, a ver, qué busco, en qué momento, pero yo creo que el momento más importante, o uno de los momentos más importantes, fue cuando vine de Defensor, que vine la mañana temprano, me dijeron que me había comprado Independiente, y me paré frente a la sede, nuevo totalmente, no conocía a nadie, ni a Borosel había venido una sola vez, y miré la sede, y dije, ah, la pelota, ¿viste? ¿A dónde vengo? ¿Qué es lo que tengo que, a ver, qué es lo que, ¿con qué me voy a encontrar? Esa sensación de decir, bueno, si estoy acá, por algo es, y voy a hacer lo imposible, para que le hagan las cosas bien, son muchas, muchas sensaciones, ¿viste? No podés ahora analizarlo tan bien. Hoy lo recordás, digamos, cerrá los ojos, y dices, sí, me acuerdo el día que me paré en frente de la sede, allí en Avenida Mín, Dimitri, sí, sí, no solo me paré frente a la sede de Dimitri, sino me acuerdo que, este, tomé traje azul, corbata, camisa blanca, zapatos marrones, no, no me acuerdo patentes, eso, eso, son cosas que no te olvidás, ¿viste? No, 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 venía de Montevideo, que en Montevideo te ponías un traje cada 40 años, no sé, claro, pero bueno, son, son, son cosas muy, muy, y encima entrar en la presidencia del patriarca Herminio Sande, que era un patriarca en ese momento, presidente del club, en la oficina, que sabés lo que era, era, cuatro veces el dormitorio donde estaba en casa, entonces, este, son detalles, viste, que te asusta, que te asusta, y, este, y después el presidente me dijo que quería que yo fuera a Mar del Plata, porque en esa época era la época de verano, que fue el 11 de enero del 65, que fuera a Mar del Plata, a jugar con ellos, con los muchachos, pero le dije que no, porque obviamente estaba fuera de estado, esas cosas, y, ahí fui al tercer piso, que habían bastarán en la sede, y estaban comiendo a los muchachos, pero, por supuesto, yo fui acompañado, con directivos, así, no tanto de club, sino que los habían venido conmigo, y veía a todos los muchachos con la ropa, todos, este, iguales, con el escudo, eso, te, te hace sentir, viste, decir, ¿dónde estoy? Sí, sí, en un país, en un lugar completamente distinto. Lindo, lindo recuerdo, me gustó esa escena de, de la película. Bueno, Chivo, gracias por el tiempo, como siempre, cada vez que te lo solicitamos, y, en este caso, felicitaciones, como le decíamos también a PP, más que merecido, y, y está buenísimo que ustedes, a partir de ahora, puedan disfrutar de, de este homenaje, que va a quedar en la posteridad, y que miles y miles de hinchas independientes, en el futuro, digan, bueno, hoy me toca, o saqué bono para la, Pavón y Baja, saqué bono para la Santoro Alta, eh, me parece que está, espectacular este, este homenaje que les hace el club a ustedes. Bueno, yo les agradezco a ustedes, porque siempre han tenido, este, conmigo, un recibimiento, o, han tenido siempre la, la posibilidad de charlar, así que, bueno, les agradezco muchísimo, y, y nuevamente, gracias por todo. Gracias a vos. Abrazo grande. Gracias. El gran Chivo Pavoni. Tuvimos a PP, tuvimos a Pavoni. Impresionante. Impresionante. Gracias.